Todos listos que la nave va a despegar Y hay un asesino suelto que me quiere funar Voy a hacer mis tareas y ojalá Y que todos me vean porque Lo que encontré lo voy a reportar Yo iba pa'l caveado y lo encontré tirado Yo no sé quién fue, yo estaba ocupado Por favor amigos no voten por mí Si votan se van a arrepentir Es Among Us, yeah, yeah Si no quieres perder Astuto debe ser De esta nave eres tripulante Es Among Us, yeah, yeah Si no quieres perder Astuto debe ser De esta nave eres tripulante Skip, skip, dale skip al voto Que no tenemos pruebas, solo un mentiroso Pero yo me voy a encargar de la nave a investigar Sabotearon el oxígeno Corre y deja de chatear que lo vamos a encontrar Tal vez en un agujero o en el invernadero Puede ser tu compañero, el impostor traicionero Como Ibai y el Kun Agüero Hay que discutir, yo vi a alguien salir Y tenemos que decidir No lo sé, no lo sé Si está volado del cuerpo No porque llegué primero Yo lo vi escaneando su cuerpo En la máquina No creo que sea él No nos engañará De nuevo Es Among Us, yeah, yeah Si no quieres perder Astuto debe ser De esta nave eres tripulante Es Among Us, yeah, yeah Si no quieres perder Astuto debe ser De esta nave eres tripulante Fue un doble kill Quien queda aquí No confío en nadie Me van a dar fin No quiero ser fantasma Yo quiero win Vamos a las cámaras de vigilancia A ver que tan cierta es tu inocencia Deja que te pillame una emergencia Haré que te expulsen Esa es mi estrategia, yeah Te vi, te vi No puedes escapar de mí De la ventilación te vi salir Es Among Us, yeah, yeah Si no quieres perder Astuto debe ser De esta nave eres tripulante Es Among Us, yeah, yeah Si no quieres perder Astuto debe ser De esta nave eres tripulante Si no quieres perderte Ay wh traditionally Te vi, te vi No puedes perder De esta nave eres tripulante Aquí tu llegas perderte De esta nave eres tripulante De esta nave Acauto fue 사람들 Eso te anda En la페bu� De esta nave eres tripulante Gracias.